Este Día Naranja, en donde todos unimos nuestro trabajo conjunto para erradicar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Entonces, celebro que se lleve a cabo la firma de este convenio, compromiso por la igualdad y la erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres y niñas en el ámbito local.